Hola amigos, ¿cómo están? Darío, Pipa, Benedetto viajando a Qatar a ver la final. ¿Te vas a Qatar? ¿Te vas a Qatar? ¿Al entrar a la selección? ¿Cómo lo ves al equipo? Feliz, feliz. Los veo muy bien. ¿Te vas con la familia? Vamos a alentar. ¿Te vas con la familia? Sí, me voy con la familia. Bueno, qué loquete Pipa, bien. Muy bien, estaba muy contento. Muy contento. ¿Cómo tomaste la decisión de viajar? Agradecer, agradecerle primero al técnico que me dejó, a Román. La verdad que muy agradecido de poder viajar con la familia, poder alentar al equipo. Pipa, ¿y tenés entradas? Sí. Sí, le invito al Pipa Benedetto, le agradezco. Gracias, Pipa.